El estado de Guanajuato, niño de oro El motor primera o segunda Acelerando el motor y en la tercera La fuerte fruta amplia el motor Va a impedir el vuelo de este todo El campo abuchi Es de Guanajuato Y el jinete de Guacata se llama niño de oro Hoy es la reunión de 10 o 11 estados de la República Mexicana Por una sola vez, con esto, el Jaripeo ¡Fuerta, señores! ¡Y aquí sale! ¡Se llama motor! ¡Fuerta, puerta, bonita! ¡Qué bárbaro! ¡Sigue a la rebuena! ¡El tirazo! ¡Rillo, no! ¡Venga, que adecio! ¡Damos y caballeros, señora motor! ¡¡Que venga a la rebuena! ¡Fuerta, transponito! ¡Data aремa! ¡Vara! ¡Pieto, no! ¡Sigue a la��a! ¡Sigue a la hora! ¡Soy alpool, sí, sigo! ¡A poco Rillo, Pieto, mora! ¡Es el motor que el winch ¡Es de la ruptura chemical! ¡Qué ex的时候! ¡Aplausos!